Desiderata es un poema sobre la búsqueda de la felicidad en la vida. Espero que este mensaje te pueda servir hoy. Es más, si tú deseas, puedes cerrar los ojos y escucharlo y concentrarte en las palabras. Camina plácido entre el ruido y la prisa y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante porque también ellos tienen su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes y mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños, pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales, porque la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo y en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Más no te agotes con pensamientos oscuros, porque muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no eres menos ni que los árboles ni las estrellas. Tienes derecho a existir y sea que te resulte claro o indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualesquiera que sea tu idea de él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en esta bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, sus penalidades y sus sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé alegre y esfuérzate por ser feliz. Espero que este mensaje te llegue hasta el fondo del corazón y puedas reflexionar y sentirte bien a pesar de las circunstancias que te puedan ocurrir hoy en estos momentos en tu vida.